La familia vino aquí anoche y se nos tiró, tiró varios tiros ahí. ¿Presó por anoche? Sí, anoche, como a las 10 por ahí o las 11 de la noche. ¿Me dio cuenta de ver a alguna persona? No, no. No podemos identificar quién era, ellos salieron huyendo. A que nosotros no queremos problemas con ellos, pero que tampoco vamos a dejar que nos maten aquí. ¿Lo motiva? No, lo motiva por, quizás por la muerte de su hijo, que tampoco nosotros tengamos que ver nada con eso, porque a los familiares que son... Siéndonos que ellos van a matar a uno de nosotros, que van a venir a matarnos, que algún familiar tiene que pagar por lo que hizo nuestro hermano. Y imagínate, uno no tiene la culpa de lo que haya cometido el hermano de nosotros. No pueden venir aquí a amenazarnos, donde hay niños, donde hay familia, donde hay padres. Y estamos en una situación de donde queremos. Incluso estuve en la policía, tratando siempre, he tratado de ir para que, a ver qué ha pasado con mi hermano, si hayan sabido de él. Porque ellos dicen que nosotros lo tenemos encondido. Nosotros no tenemos a nuestro hermano encondido. Los familiares de la víctima. Dicen que nosotros tenemos a nuestro hermano encondido. Nadie, nadie va a poner en peligro una familia entera, donde hay niños, donde hay padres, donde hay hermanos, por una sola persona. Nadie en este mundo va a arriesgar a la familia por lo que hizo mi hermano. Nosotros no somos así. ¿A qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió a eso de las 10 y las 11 de la noche, por ahí. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? Imagínate, atemorizado. O sea, atemorizado en un punto que uno, por la vida de uno, lo que le pueda pasar a uno, le pueda pasar a cualquier vecino que esté por ahí. ¿No entiendes? ¿Cómo cuánto va el impacto de la latina en la casa? Seis impactos. La policía estuvo por aquí también investigando, se llevaron los caquillos, estuvieron por aquí, yo estuve allá la policía poniendo las querellas. Porque si algo no llega a pasar a cualquiera de nuestros familiares, ya nosotros, se lo atribuimos. ¿A qué responsabilizamos? Responsabilizamos a la familia del fallecido. Familizamos a ellos porque nosotros hemos recibido amenazas de que van a matarnos. Entonces, ya ellos están, como que dice, cumpliendo su amenaza. ¡Gracias!